Retornar a su tierra luego de haberla dejado, muchas veces sin culminar el estudio o simplemente sin tener un grado académico, se convierte en un reto muy duro, en especial en una región donde el empleo escasea. Es por eso que en el municipio de San Miguel se realizó el lanzamiento del Centro de Atención a la Persona Migrante y su Familia, con el apoyo del Proyecto de Reintegración y Retorno del Triángulo Norte de Centroamérica. Según el alcalde, todo esfuerzo para el desarrollo del municipio es importante y este proyecto no es la excepción. El trabajar por cada uno de los jóvenes para que empecemos a construir ese sueño salvadoreño es una tarea de todos y creo que ahí sí debe de unirse toda la clase política, toda la cooperación para poder trabajar ese tema. La colaboración internacional expresó que continuará apoyando iniciativas que permitan el fortalecimiento de la región para que los ciudadanos eviten emigrar y quienes regresan encuentren oportunidades. Hace muy importante poder estar trabajando en este municipio para poder apoyar en todos los esfuerzos que ya se ha impulsado el alcalde. Podemos hacer de El Salvador un país donde todos tengan acceso a oportunidades que les permiten vivir una vida planilla aquí mismo. El Centro de Atención al Migrante en San Miguel estará ubicado en las instalaciones de la Secretaría Municipal de la Familia en el barrio San Francisco, siendo el primero en la zona oriental. Este es un informe desde TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Saúl Amaya.